Hello mis amigos, porque lo dije en español, what the fuck, hello my friends, oh my god, what is going on? El día de hoy no sé por qué me dio el grabar aquí en otra locación, creo que es porque este video pues no se va a tratar de libros para nada y me acabo de bañar, por eso tengo el cabello mojado, pero la verdad es que mi cabello se tarda en secar años esperemos que se medio seque a lo largo de este video y ya tenía que grabar este video, porque es miércoles y este video se sube a pasar mañana entonces, la verdad siempre me preguntan que por qué decidí estudiar Administración de Empresas en vez de algo de letras porque obviamente mi perfil es un poco más literario, ¿no? de que libros, escritura, editoriales y todo eso Primero que nada, ¿qué quería estudiar yo? Yo quería estudiar Administración de Empresas cuando estaba chiquita cuando me preguntaban, Ani, ¿qué quieres ser de grande? Yo decía, ¿licenciar en Administración de Empresas? ¡No! Por supuesto que no Cuando yo ya tenía como conciencia para decidir qué es lo que yo quería estudiar no era así de que, ay, quiero ser cantante o así de que quiero ser doctora, todo el mundo quería ser doctor en algún punto yo por mucho tiempo dije que yo quería ser mecatrónica, o sea, yo quería ser ingeniera en mecatrónica yo quería estudiar ingeniería en mecatrónica y así duré casi creo que toda la secundaria y un poquito de prepa El problema en esa lógica mía fueron las matemáticas La verdad, yo me considero una persona muy buena en matemáticas, pero me causan mucha ansiedad me gustan mucho las matemáticas como que hacerlas, resolverlas sin presión o sea, sin ser evaluada en ellas, sin tiempo límite, ni nada la verdad me gustan muchísimo los logaritmos, álgebra, trigo, todo eso pero en sí las evaluaciones y todo eso era la materia que más me causaba ansiedad en la prepa que fueron cuando ya se fueron, ya se pusieron como más intensas las mates y obviamente las ingenierías tienen un montón de matemáticas y ahí fue cuando yo sopesé como que, ok, pudieran estudiar mecatrónica es algo que me gusta muchísimo, pero le voy a sufrir muchísimo es mucha presión para mí, no lo voy a disfrutar tanto en el proceso de estudiarlo y quién sabe si ya trabajarlo, ya como en el área profesional y la verdad decidí que iba a priorizar, priorizar mi salud mental la verdad, en serio, las matemáticas me causaban mucha, mucha ansiedad, mucho estrés entonces decidí que no iba a estudiar una ingeniería entonces ahí el problema era como que, entonces, ¿qué voy a estudiar? dije, ok, puedo estudiar una licenciatura ¿cuál puedo estudiar? porque obviamente hay licenciatura en finanzas, en derecho, en administración de empresas en mercadotecnia, en negocios internacionales, en relaciones internacionales, en economía hay un montón yo dije, ok, ¿qué es lo que más me llama la atención? nada, nada yo, la verdad, no me veía como un contador o como alguien financiero en una empresa o ni siquiera merca, la verdad, ni siquiera merca me llamaba la atención entonces era como que ¿qué voy a hacer? pues me puse a pensar como que debe de haber una que sea como amplia o sea, como que en sí, nada más de que negocios o sea, prácticamente licenciado en negocios o sea, como que no tan específico y fue cuando me puse a ver como que los planes de dar las licenciaturas que estaban en mi escuela porque yo en prepa estudié, en la prepa de una universidad entonces yo ya sabía que quería entrar a esa universidad entonces nada más me puse a ver cuáles eran los planes de materias y así y las áreas de trabajo de las licenciaturas que se ofertaban en esa universidad entonces di con la E en mi universidad se llama la E, la licenciatura en administración de empresas y me gustó mucho, me gustó mucho el plan de estudios porque tenía como que materias de todo o sea, materias de derecho, de merca, de negocios internacionales de economía, de finanzas, de, ¿cómo se llama?, contabilidad de todo y también pues aplicado como en específico a los negocios en sí, de recursos humanos, de organización, de planeación, de modelos, de procesos y todo eso entonces, la verdad, se me hizo muy interesante como una carrera tan amplia o sea, como que no tan específica en finanzas, merca, negocios internacionales o así entonces fue que, ok, creo que puedo estudiar esta carrera, es muy amplia y si les soy completamente honesta que para esto es este video yo considero administración de empresas la carrera más fácil que pueda existir bueno, la verdad es que no conozco de que todas las empresas todas las carreras que existen en el mundo pero al menos en mi universidad yo creo que administración de empresas es la carrera más fácil de ahora en adelante le voy a decir la E a la carrera de administración de empresas para no trabar metas obviamente hay, les digo, materias de derecho que son pesadas si tienes que aprenderte leyes y así y hay matemáticas, obviamente tiene matemáticas yo creo que todas las carreras tienen matemáticas quizá letras no, pero hay matemáticas financieras, hay contabilidad, hay economía y todo eso involucra matemáticas incluso las de recursos humanos también involucran matemáticas pero son matemáticas padres porque ya entiendes para qué te sirven no es así como que un logaritmo que la maestra te trata de explicar para qué te serviría en la vida y no entiendes nada no, aquí realmente sí es de que para un finiquito o para cuando estás despidiendo a alguien o para optimizar algún proceso o para minimizar un costo o cosas así entonces también estadística se lleva muchísimo en las licenciaturas en general cuando te gradúas como licenciada en administración de empresas puedes trabajar en cualquier prácticamente en cualquier área de la empresa que no sea como tan específico o sea, obviamente no o sea, si te gradúas de administración de empresas pues no es como que puedas trabajar como abogado porque un abogado estudió un montón de años un montón de cosas específicas a su carrera pero como administrador de empresas puedes trabajar en el área de finanzas ¿por qué no? sin haber estudiado finanzas en sí también puedes trabajar en recursos humanos o en merca o en el área internacional o en muchas partes de la empresa sin tener que definirte como un licenciado en merca o en finanzas o así yo todavía como que no tenía un perfil en específico todavía no sabía bien a qué me quería dedicar y es algo que siento que también le pasa muchísimo a personas jóvenes que están en prepa que tienen 18 años y no saben como que exactamente qué quieren hacer el resto de su vida yo creo que la E es una carrera que es muy amigable en ese sentido porque, por ejemplo, les digo que yo tenía un perfil un poco más artístico por esto de los libros la mayoría de mis amigos eran así artistillas de que dibujantes o músicos o así y yo quería dedicarme a algo así pero ustedes saben que en este país, en México es muy difícil, tienes que tener mucha dedicación para no morirte de hambre entonces creo que esta carrera también es muy amigable por eso tomando en cuenta que es una carrera muy fácil también te da tiempo para ti o sea, no te estás matando como que con un montón de tarea bueno, obviamente depende de dónde la estudies o así pero sí es muy amigable y te da más tiempo para ti para tus cosas, para tus hobbies externos a la escuela y la verdad, como les digo cuando estudias administración de empresas puedes como que dedicarte o trabajar en cualquier área de una empresa porque entiendes cómo es que se maneja la empresa en general entonces, por ejemplo, un artista que no quiso estudiar completamente como que una carrera artística puede seguirse dedicando al arte que le gusta en una empresa parecida por ejemplo si a mí me gustara muchísimo el teatro por ejemplo yo no actúo, pero estoy en la compañía de teatro de mi escuela como asistente de dirección entonces me gusta mucho la producción me gusta mucho ver todo lo de las luces lo de los ensayos y todo eso yo pudiera trabajar en una compañía de teatro o en una productora ya grande por ejemplo en Televisa o en TV Azteca si es que lograra entrar que es difícil porque, pues, contactos pero pudiera trabajar ahí en el área de publicidad, por ejemplo o de promoción de mercado o de lo que me gustara o de recursos humanos o en el área ya de producción de que literal trabajando ahí en la obra como que viendo como que lo de las cámaras y las personas dirigiéndoles o así ¿saben? o sea, como que es muy amplia esta carrera sin necesidad de que haya tenido que estudiar producción en sí ¿saben? o pudiera ir escalando por ejemplo pudiera entrar en el departamento de finanzas y luego poco a poco involucrarme un poco más al área que ya me llamara la atención porque no soy una licenciada nada más en finanzas sino que entiendo completamente cómo funciona toda la empresa ¡ay sí! todavía ni soy licenciada pero bueno muchos de mis amigos me han hecho muchas burlas de que ¡ay! es que tú no tienes tarea o de que ¡no! pues es que tu carrera está bien fácil y no haces nada o así y es como que pues sí o sea, está bien fácil o sea pues muy su problema que ustedes eligieron una carrera más difícil ¿saben? pero pues cada quien toma sus decisiones y si tú decides estudiar esta carrera por ti y por lo que tú quieres hacer en un futuro por lo que te interesa pues está súper bien o sea, porque también puedes elegirla porque realmente te gustan las empresas ¿saben? de que tu familia tiene alguna empresa o tus papás te van a heredar alguna empresa o te interesa poner tu propia empresa pues también es súper válido y la verdad aprendes un montón de cosas o sea más que finanzas esta carrera te sirve muchísimo más si quieres ser una empresaria en sí entonces cada quien yo les estoy dando mi punto de vista como artista la E no es así como que tengas que trabajar a fuerzas en algo aburrido o sea, realmente es una carrera que te da mucha chance de trabajar en algo que te gusta ya fuera como del tema de la E es es un consejo que les quisiera dar a las personas que todavía no están estudiando una carrera que apenas van a seguir cual quieren estudiar no se estresen tanto por eso o sea la verdad por lo que he aprendido de personas mayores a mí es que lo importante lo importante es tener un título o sea ya si tienes un perfil muy específico por ejemplo que sean como yo que desde chiquitos les gusta mucho como que la electrónica la mecatrónica y todo eso y quieren dedicarse a eso pues ya estudien una ingeniería en electrónica o mecatrónica o en arquitectura o en civil o en finanzas no sé lo que les guste pero si realmente todavía no saben yo les diría que no se preocupen que la verdad honestamente lo importante es en este país tan siquiera es tener un título o sea un título de una carrera profesional este es como que en lo que más se fijan las personas que contratan y hay muchas personas por ejemplo que estudian una ingeniería y terminan teniendo una empresa o trabajando en una empresa y nada que ver con su carrera que estudiaron entonces yo les diría que se enfoquen en no perder el tiempo y estudiar algo tan siquiera que empiecen en alguna licenciatura por ejemplo en administración de empresas que puede ser su carrera como de colchón de que ya tienen un título y aprendieron cómo funciona una empresa ya pueden entrar a trabajar un trabajo bien este alguien le está persiguiendo algo y no sé si es una araña o una mosca pero bueno Ani ¿nunca te pasó por la mente estudiar letras? filosofía? periodismo? ¿algo que tenga que ver con tus gustos de ahorita? no no y les voy a decir brevemente por qué no me caen bien las personas que estudiaron letras perdón pero es que nunca me han caído bien los maestros de español o sea no sé ese perfil de personas como que nada más están no sé se me hacen como muy como de yo escribo mejor que tú yo le entiendo a los libros mejor que tú y así no sé ese tipo de personas que se creen mejor que otras por estudiar letras o así no me caen bien y no que yo me fuera a convertir en una de ellas o que crea que por estudiar letras automáticamente te vuelves en una de esas personas no pero sabía que iba a estar rodeada de personas así si estudiaba la carrera y les digo que prioricé mi prioricé no sé cómo se dice mi salud mental y dije no puedo estar rodeada de personas así entonces decidí que no yo sé que no es una razón así como que súper válida y es como que Annie hay un montón de personas que estudian letras que te caen bien como Mariel como Alec y un montón de gente que sigues yo sé pero ese fue mi proceso de pensamiento hace años que fue cuando tuve que decir a cuál carrera entrar entonces sí pero no la verdad yo tampoco era como que yo me quería dedicar a letras o sea yo no me quería dedicar como a trabajar en una editorial o sea a mí me gusta mucho leer y también escribo pero no es algo a lo que quisiera dedicarme así completamente de lleno así de que profesional de que sea mi mundo y todo eso no lo hago por gusto y la verdad no me gustaría mezclarlo con dinero ya por último cómo ha sido mi experiencia estudiando administración de empresas muy padre la verdad les digo que me ha gustado mucho llevar materias de todo tipo en mi universidad no sé si es algo que pase también en las otras universidades te dan la oportunidad como de elegir en qué te quieres concentrar de qué carreras o bueno de qué tipo de materias quieres elegir más para llevar en tu carrera por ejemplo hay administradores de empresas que se quieren enfocar un poco más en finanzas o en conta o en economía o así que los números y deciden llevar materias un poco más especializadas de finanzas o así ya como que al último de su carrera este yo decidí enfocarme un poquito más en recursos humanos fue una concentración que me llamó mucho la atención de acuerdo a las materias que llevé y al perfil que tengo yo y también un poquito más de materias de merca porque les digo pues también me gustó mucho todo eso de las relaciones públicas y así entonces esas fueron las concentraciones que yo elegí para mi carrera y son las materias que más estoy llevando ahorita en preparte no sé por qué te enseñan más de ingeniería o sea de que logaritmos trigo y así aquí no o sea aquí en las licenciaturas te enseñan más de finanzas y de contabilidad que la verdad yo creo que es más útil para la vida en general por los impuestos y por tus finanzas personales y por la contabilidad de tu casa y todo para saber que los logaritmos eso es lo que yo pienso pero sí la verdad han sido matemáticas muy muy interesantes y muy diferentes a las que vi anteriormente y sí la verdad me ha gustado muchísimo mi carrera a pesar de que al principio no estaba segura de estudiarla creo que fue una muy buena decisión y creo que es una muy buena decisión para cualquier artista que no sepa realmente qué hacer con su futuro o cualquier persona que no esté segura realmente es una muy buena carrera de colchón este y he conocido personas muy padres la verdad pensé que iba a estar rodeada de personas que la verdad no eran como que el perfil de alguien que sería mi amigo o sea como que somos personas muy distintas o al menos eso creía yo antes de entrar pero he hecho amigos muy buena onda la verdad y he salido mucho de mi zona de confort lo cual también está muy padre y hay otro tipo de artistas o sea no solo artistas como del tipo de amigos que yo tenía como tímidos y como indies o así no hay artistas un poco más como más libres más extrovertidos que es un poco raro encontrar la verdad me ha gustado mucho he hecho muy buenas amistades en mi carrera no les he dicho así como que ay que soy amiga de todos los de mi carrera porque les digo son perfiles distintos pero si he tenido amigos y me he topado con personas muy muy padres he tenido conversaciones muy padres muy distintas con este tipo de personas que estamos estudiando lo mismo o así la verdad ha sido una experiencia muy padre estoy muy satisfecha de poder de haber tenido la oportunidad de elegir esta carrera y de poder continuar con ella si tienen más dudas que quieran conocer de mí o de la carrera o de el proceso y todo eso déjenlas en los comentarios siempre estoy muy al pendiente de contestarles cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario o así y pues sí si ustedes son personas que apenas van a elegir su carrera les deseo mucha suerte les mando mucha paz mental para que no se estresen por una decisión que es muy importante pero la verdad creo que también le han dado más importancia de la que tienen pero sí les recuerdo que pues todo esto que dije en el video es solamente mi experiencia y lo que yo viví y mi opinión respecto a todo lo que dije pero sí espero que les haya interesado el video que les haya ayudado que haya saciado su curiosidad espero que estén muy bien y los veo a la próxima bye 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 ¡Suscríbete!